Ahí está mis amigos El chico pidiendo punta y agarró su amigo Agarró su chico, violó su chico Agarró su juguera Era un desintegra De la presión Era un desintegra Ahí se va perdiendo Se va perdiendo La santa de la gana Y agarró su juguera De cinco juguera Bárbaro Y báilele compa Hugo Figueroa Puro Julián Plaguerrero compa Bárbaro